¿Qué es lo que se está realizando hoy aquí en el Salón de Actos? Buen día. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos en una reunión de trabajo interdistrital, o sea, de varios distritos que conforman la Región 10. Vino gente de la Dirección de Educación Primaria, de la Dirección General de Cultura y Educación, a trabajar algunas líneas de acción a llevar a cabo este año, a hacer algunos relevamientos y algún trabajo situacional de cómo estamos trabajando el nivel en distintos distritos de la región. En este momento, bueno, se hizo, se nucleó acá a la gente de Cañuelas, a la gente de Rodríguez y de Luján junto a la gente de Las Heras, como un recorte de la región para poder trabajar algunas cosas más en contacto con los inspectores del nivel primario, con los inspectores distritales y con algunos directores de servicios educativos del nivel primario. ¿Qué otras ciudades comprende esta región? Bueno, la región también comprende la ciudad de Navarro, Suipacha, San Andrés de Giles, Mercedes y Marcos Paz. ¿De acá de General Las Heras hay directores de diferentes escuelas primarias? Sí, está la inspectora de nivel primario, hay gente de la escuela número 8 de Villars y después, bueno, de otras escuelas de la región también hay representantes. Bueno, ¿y cuáles son un poco esas líneas de trabajo de las cuales se están hablando? Básicamente, bueno, en el nivel primario se prevé trabajar en vías a poder iniciar lo que es la jornada extendida en el nivel primario. Así que, bueno, estamos trabajando puntualmente, por eso son reuniones que ustedes observarán que se están trabajando en pequeños grupos para poder definir las realidades de cada localidad, de cada servicio educativo, las posibilidades de poder adaptar distintos modelos y, bueno, trabajar líneas de acción con miras a poder resolver este tema que, bueno, que es un tema pendiente de agenda que está establecido por la Ley Nacional de Educación. Así que, bueno, la idea es avanzar en esa línea y, bueno, seguramente va a ser muy provechoso para todos llevarse el insumo para el nivel central para poder trabajar acá como trabajaron en otras, y se está trabajando en otras regiones de la provincia de Buenos Aires al respecto de esta línea de acción.